Canal 6 TV Los parques y centros recreativos se volvieron una opción para quienes no pudieron salir en el periodo vacacional de Semana Santa. Es el caso del parque principal de la Colonia Santa Rosa, en el municipio de San Vicente Chicoloapan, donde quienes más lo disfrutan son los niños. Ellos estamos jugando y así la prendo más. En un breve recorrido por este lugar, pudimos observar que las familias aprovechan este espacio para jugar en la cancha de usos múltiples, la cual está techada desde hace un año, por lo que de esta manera fomentan la convivencia entre sus integrantes, además de practicar algún deporte. Saliendo al parque un rato a jugar, a jugar con los hijos, bueno en este caso son mis hijos, a distraernos a las albercas, pero también sale muy caro. No sé ni para ir a otro lado. La mayoría del tiempo siempre está limpio. ¿Y la misma comunidad trata de mantenerlos limpias? Sí, 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 pero siempre está limpio. Creo que nada más por lo de ayer, yo creo que por lo que está un poquito sucio, pero la mayoría del tiempo siempre está limpio. A pesar de que solamente quedan unos días para culminar las vacaciones, los habitantes son asiduos visitantes de este parque ubicado en la comunidad de Santa Rosa. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.